Empiezan las contrataciones de la temporada navideña, donde las tiendas necesitan reforzar su personal en ventas. Los puestos son varios y si usted está buscando trabajo o quiere uno temporal, presta atención. Estamos hablando de que aproximadamente faltan unas 100 plazos por contratarse. Estamos contratando ahorita lo que son vendedores, cajeros, bodegueros, surtidores nocturnos, personal de gestión preventiva. Se busca personal con experiencia, ya se ocupa gente para cajas, gente para asesor de ventas, ¿verdad? Entonces sería muy recomendable que venga y dejen los currículos, ¿verdad? Se está buscando personal para todas las tiendas. Escuche parte de los requisitos que solicitan para que usted vaya preparado. Tienen que traernos el currículum actualizado, que incluya copia de sus títulos, la hoja de delincuencia original y actualizada. Tienen que traernos la copia de la cédula, una foto tamaño de pasaporte y si ha trabajado cartas de recomendación de sus patrones anteriores o si nunca han trabajado, pues cartas de recomendación personal. Más o menos lo que se ocupa, noveno, cartas de recomendación, ¿verdad? Pueden dejarlos. Los currículos acá en las tiendas o en cualquiera de las otras tiendas. Los horarios en algunas tiendas pueden ser de medio tiempo y otras sí requieren que sea de tiempo completo.